La presencia de vecinos esta noche del Fonavisur, monobloc 3. Sí, hoy hemos recibido a la presidenta del consorcio y a algunos vecinos que la acompañaban. Bueno, es un reclamo que nosotros ya habíamos alertado porque otros vecinos nos habían hecho llegar este reclamo tanto del Fonavisur como del Fonavisorte. Antes del receso nosotros habíamos presentado una comunicación donde se le pedía información al ejecutivo y se le pedía que continúe con las mejoras. Estos vecinos alegan de que las barandas están pero no están colocadas. En el Fonavisur nos comentan que aún no han comenzado con el recambio de barandas. Y bueno, la verdad que queremos saber a qué se deben las demoras tanto como los vecinos. Si bien tenemos mucha comunicación con el ejecutivo, a veces hay respuestas que no alcanzan o no satisfacen a los vecinos. Por ejemplo, el caso que hoy nos plantean es que en muchas oportunidades no han sido recibidos. Nos hemos propuesto desde nuestro bloque hacer de nexo con el ejecutivo para que sean recibidos por la secretaria de Coordinación, la secretaria de Gobierno o el secretario de Obras Públicas, Guillermo Luzzi, para que sean ellos los que le den una respuesta concreta a los vecinos de qué es lo que está pasando, si es el dinero realmente llegó o no llegó en su totalidad y cuáles van a ser los tiempos estipulados desde ahora en más para esos trabajos que faltan. ¿La función, el trabajo de aquí en adelante, de parte de ustedes, sería coordinar una reunión con el ejecutivo? Por empezar, que el ejecutivo reciba a estos vecinos para darles una respuesta a este reclamo puntual, que son varias las preguntas de ellos en este momento. Ellos tienen un pedido sobre el tanque de agua que alegan que se está desmoronando. Las barandas inconclusas que han quedado dicen que hay barandas que están apoyadas y que no han sido colocadas, y alguna otra cuestión y edilicia del FONAVI, que tampoco está, digamos, en muy buenas condiciones. ¿A qué sí? Bueno, la primera instancia es generar una reunión con el ejecutivo para que los escuche. Ante todo, creo que ese es nuestro rol, hacer de puente y de nexo entre la necesidad del vecino y el ejecutivo que debe dar respuesta. Y en segunda instancia, bueno, acompañarlos a estos vecinos para que continúen con su reclamo. ¿Ustedes han podido corroborar que esto es así? ¿Se han llegado hasta el monobloc número 3 y poder comprobar que esto es fehaciente? Sí, lo hemos hecho ahora más o menos un mes. También hemos tenido contacto con otros vecinos que nos han remitido fotos. Y también nos consta la situación del FONAVI Norte porque también hemos estado en el lugar. ¿Quién estaría realizando esos trabajos actualmente? Esto depende de la Secretaría de Obras Públicas. Había habido una licitación donde la había ganado Latansi, por un lado, todo lo que era infraestructura. Y la otra parte, creo que había sido Berto G. Navarro. Otra parte, había habido dos licitaciones, creo que existían las dos. Una había sido ganada por el señor Latansi y otra por Berto G. Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!